¡Hola chicos! ¿Cómo están? Ya estamos aquí de nuevo en una clase de la tarde y hoy vamos a trabajar en el área de comunicación. Pero antes vamos a cantar una canción de Las Manitos, chicos. Vamos a cantar ahí en la cajita. ¡Vamos chicos! Vamos a comenzar. Mis manitos son cabezas, les gusta jugar. Una se abre, la otra se abre, una se abre, la otra se abre y vuelven a comenzar. ¡Vamos chicos! Que si sube, que si baja, que si vuelven a subir. Que si se abre, que si cierra, que si se vuelven a abrir. Que si sube, que si baja, que si vuelven a subir. Que si se abre, que si se cierra, que si se vuelven a abrir. Muy bien, chicos. Lo han hecho muy bien. ¿Les gusta la canción de Las Manitos? ¿Sí? Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué vamos a trabajar? El día de hoy vamos a trabajar la consonante S y sus sílabas. Y también vamos a reforzar la sílaba SA. ¡Muy bien! Vamos a empezar, chicos. Y en la pizarra vemos las tarjetas de la consonante S. Ustedes ya la conocen, ¿verdad? Tenemos la S mayúscula y la S minúscula. Muy bien. Recuerden, chicos, que la consonante S trabaja con las cinco vocales. La S con la A, SA. La S con la E, SE. La S con la I, SI. La S con la O, SO. La S con la U, SU. Entonces, chicos, vamos a formar la S. Entonces, chicos, vamos a formar las sílabas. SA. ¿Cómo se formaba la SA? Muy bien. Ahí, ¿verdad? SA. La S con la E, SE. La S con la I, SI. La S con la O, SO. Y la S con la U, SU. Muy bien, chicos. Logramos las sílabas. Ahora, en esta tarde vamos a trabajar con las sílabas SA. Y vamos a recordar las imágenes que trabajaban con las sílabas SA. Y tenemos a la primera. ¿Cómo se llamaba? Saltamonte. Muy bien, chicos. Saltamonte, ¿verdad? Muy bien. La siguiente imagen. ¿Cómo se llamaba esta imagen, chicos? Salamonte. Muy bien. Salamonte. Muy bien, chicos. La siguiente imagen. Tenemos a... A ver. Salero. Salero. ¿Qué es lo que te dice mamá, verdad? Muy bien. Salero. Siguiente imagen. Tenemos... A ver, chicos. Sandalias. Sandalias. De mamá, ¿verdad? Muy bien. Y por último tenemos al... Sapo. Muy bien. Sapo. Vamos a ponerla aquí. Muy bien, chicos. Entonces, las imágenes con las sílabas SA. ¿Quiénes van a jugar con las sílabas SA? ¿Quiénes van a trabajar conmigo, chicos? A ver, vamos a ver. Saltamonte. Sala. Salero. Sandalia. Sapo. Muy bien. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a ver los bits de palabras de cada una de las imágenes que tenemos en la pizarra. Muy bien, chicos. Ahora tenemos las imágenes en la pizarra. Y vamos a cerrar los bits de palabras, chicos, ¿sí? Muy bien. Tenemos la primera palabra. Sapo. Sapo. ¿Dónde estará la imagen del sapo? A ver, vamos a buscarlo. ¿Ya la encontraron, chicos? Muy bien. Aquí está. Sapo. Muy bien. Seguimos. Siguiente palabra. Sala. Y es salero. Salero. ¿Dónde estará el salero? A ver, ¿ya la encontraron? Muy bien. Aquí está. Salero. Seguimos, chicos. Siguiente palabra. Sala. Sala. ¿Dónde estará la imagen de sala? Aquí, ¿verdad? Muy bien. Sala. Siguiente palabra. Sandalias. Sandalias. ¿Dónde estarán las sandalias de mami? Aquí. Muy bien. Seguimos. Me falta uno. ¿Cómo se llamaba mi amiguito? Saltamonte. El saltamonte está aquí, chicos. Muy bien. Vamos a observar, chicos. Todas las imágenes inician con la sílaba sa. ¿Verdad? Muy bien. Todos inician con la sílaba sa. Salero. Sandalias. Saltamonte. Sala. Y sapo. Muy bien, chicos. Ahora vamos a observar el trazo de la sílaba sa. Muy bien. Ahora vamos a realizar el trazo de la sílaba sa. Aquí en nuestro reglóncito, chicos. Muy bien. Ustedes saben cómo es el trazo de la S minúscula. Y ya conocen el trazo de la vocal A. Así que vamos a empezar, chicos. Subo. Bajo. Pancita. Colita. Y se agarra de la manito de la A. Otra vez. Subo. Bajo. Pancita. Colita. Y se agarra de la vocal A. Otra vez. Arriba. Pancita. Colita. Vocal A. Una vez más. Arriba. Abajo. Pancita. Colita. Vocal A. Muy bien, chicos. Lo lograron. ¡Bien! Muy bien. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase de hoy, chicos. Así que eran muy atentos para la tarea de hoy. Nos vemos. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos.